El sábado 18 y domingo 19 de diciembre podrá encontrar tamales, pozol, chorreadas, elotes con mantequilla, junto con otros platillos de la gastronomía tradicional como la sopa mondongo, la olla de carne, el cafecito y demás, en el quinto Festival Cultural del Maíz en la Comunidad de Mollejones de Platanares de Pérez Celedón. Después de la pausa realizada el año pasado por motivo de las restricciones sanitarias por la pandemia, este año 2021 la Asociación Cultural y de Bien Social Mollejones tomó las previsiones necesarias para garantizar una actividad segura, llena de tradiciones, comidas y disfrute para las familias. Durante ambos días podrá disfrutar de una agenda llena de actividades tradicionales ligadas al cultivo y consumo del maíz, así como el reconocimiento de saberes ligados a la cultura campesina. El sábado podrá disfrutar de actividades para niños, un concurso dibujo, exhibiciones de costumbres como la aporrea de maíz en Machina, carga de bestias en aparejo, carga en varillas, presentaciones artísticas de bailes folclóricos y retajilas campesinas. Además se realizará el tradicional partido de fútbol en botas de hule y el concurso de trajes y vestidos elaborados en maíz. Una novedad de esta edición será la muestra de elaboración de esteras, las cuales funcionaron en el pasado como camas o espacios para descansar en el campo. Para el domingo desde las doce y media de la tarde se realizarán presentaciones artísticas de bailes folclóricos y populares, así como el tradicional baile peseteado con el grupo musical Tormenta. La entrada a la quinta edición del Festival Cultural del Maíz es gratuita, cumplirá con todos los protocolos de prevención y mitigación de la COVID-19 y cuenta con el apoyo de puntos de cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y de la Municipalidad de Pérez Celedón.